Hola, buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan en una emisión más de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esta tarde tenemos el agrado de contar con tres invitadas especialistas para presentar el evento del Bicentenario de la Memoria Político-Instructiva de Fraiser Bando Teresa de Mier. En 1821 fue cuando se publicó desde la ciudad de Filadelfia, donde se encontraba entonces Fraiser Bando, y ha pasado por una serie de ediciones y de selecciones. Una muy reciente de ellas es la que preparó la maestra Ludivina Cantú. Nos acompañan esta tarde Jocelyn Martínez Martínez, Gisela Carmona y Ludivina Cantú Ortiz. Voy a leer una semblanza muy breve, muy sintética, para quienes no conocen a nuestras invitadas. Jocelyn Martínez es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad y actualmente es maestra en el Colegio de Filosofía y Humanidades de esta misma escuela. En la UNAM obtuvo el grado de maestra en estudios latinoamericanos con la tesis Redes y Revoluciones Hispanoamericanas. Fraiser Bando Teresa de Mier en Londres, Filadelfia y México, 1811-1824. Ha colaborado en las revistas Nexus y Humanitas y en el programa radiofórico de filosofía Tetralemas. Gisela Carmona es egresada de la UNAM y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Radica en Monterrey desde hace más de 30 años y desde 1998 colabora en la Secretaría de Extensión y Cultura. Es autora de varios estudios y recopilaciones de la obra de Alfonso Reyes, de un índice general de la revista Armas y Letras y de una bibliografía de Fraiser Bando que completó la de Armando Arteaga Santoyo. publicó también una antología de ensayos cervantinos de Francisco M. Sertuche. Ludivina Cantú Ortiz es maestra y coordinadora de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. En esta escuela estudió la licenciatura y la maestría en letras y actualmente es candidata al doctorado en estudios de la cultura. Sus tesis de maestría y doctorado versan sobre la obra del padre Mier. En 2017 publicó una edición crítica de la memoria político-instructiva de Fraiser Bando. Es autora de un libro sobre comunicación oral y escrita y de otro de comunicación para ingenieros. Ha publicado estudios crítico-literarios sobre Alfonso Reyes, sobre Minerva Margarita Villarreal y sobre literatura mexicana de la época de la independencia. Bueno, vamos a comenzar nuestra conversación de esta tarde sobre una figura legendaria, casi casi de la picaresca intelectual mexicana, que es la de Fraiser Bando Teresa de Mier Noriega y Guerra. Quisiera que para entrar en el tema, la maestra Gisela Carmona nos hiciera un perfil biográfico muy sintético, un primer perfil de quién es este fraile dominico que anduvo paseándose por todo el mundo promoviendo la independencia de México, entre otras, entre otros avatares y cosas que le tocó vivir. ¿Qué nos puede decir maestra Gisela? Bueno, buenos días a todos. Resulta que Fraiser Bando es una de esas figuras que realmente nos invitan a estar constantemente investigando sobre él, más que nada por esa chispa que tenía de ser hábil, elocuente y más que nada de utilizar su yo, como dice por ahí la maestra Ludivina, utiliza su yo para poder referirse a lo que él prácticamente quería que fuera la nueva nación en la que a la que regresa después de 27 años de exilio. Fraiser Bando, pues paisano regiomontano, no solamente impulsionó en la narrativa histórica desde sus primeros años al reunirse con el abogado Borunda, que es el que le da toda la información para que él haga su discurso de la Virgen el 12 de diciembre y lo presente con una base americana totalmente, una base indígena. A raíz de eso, obviamente la iglesia no estaba conforme con ello, lo exilian y en estos años de exilio él se la pasa recorriendo toda toda Europa para tratar de entender más que nada todos esos procesos que se estaban dando en la independencia de América y todos esos procesos por los que habían pasado los reinos europeos. Era muy inquieto preservando, entonces él tenía la posibilidad de esa observación que ahora nos está haciendo tanta falta a todos, observar cada lugar al que llegaba a ver todos los recovecos de las administraciones como sucede en España y a raíz de eso él empieza a incursionar en esa narrativa histórica que nos hereda, primero en su historia de la revolución y posteriormente en ese instructivo, que no es un instructivo de procesos, sino es una instrucción para sembrar la semilla político-ciudadana en un campo que era totalmente fértil en el tiempo del inicio de la reforma. Ahí tienen ustedes ese primer perfil de Fraiser Bando, nuestro duende girondino que anduvo por todos lados. Claro que sus observaciones sobre lo que veía en sus viajes como prisionero no siempre eran muy objetivos porque le ganaba la pasión política ideológica, por eso llegó a decir que el escorial era como un montón de piedras y otro tipo de adjetivaciones un poquito fuera de lugar, pero el pensamiento de Fraiser Bando, como siempre, es también un producto de su contexto y de las relaciones intelectuales e ideológicas que mantuvo con otros pensadores, porque empezando por el licenciado Burunda, después él tendría un intercambio provechoso de ideas pues con intelectuales muy importantes de su tiempo, como como Simón Rodríguez, como Blanco Huay, como Jovellanos, como incluso el mismo Simón Bolívar le alcanzó a leer algunas de sus obras, entonces pertenecía realmente a un mundo intelectual que estaba ya ciertamente globalizado, no con las tecnologías que contamos actualmente, pero con las tecnologías de ese momento, que eran el libro, el periódico, la proclama, el manifiesto y las redes de conjurados que, como los caballeros racionales, verdad, a la que él perteneció en Cádiz, ¿cómo podemos entender el pensamiento de Fraiser Bando a partir de su participación en estas redes intelectuales que se fueron tejiendo entre los diferentes países hispanoamericanos y incluso en Europa y en Estados Unidos andaban todos estos conjurados, este, buscando recursos y buscando aliados para poder participar más activamente en la independencia? Jocelyn Martínez, tú has estudiado esto, ¿qué nos puedes decir de esas redes intelectuales en las que se movió como peces en el agua nuestro Fraile Reggio Montano? Buenas tardes, muchas gracias. Sí, pues es gracias a estos círculos que Fraiser Bando puede desenvolverse, ¿no? Puede entrar a participar en debates, en discusiones en torno a la situación política, en este caso de las posesiones españolas en América, ¿no? Y entre esos círculos va a ir moviéndose de ciudad en ciudad, en este caso me gustaría hacer un énfasis en Cádiz y en Londres, en donde va a entrar precisamente en contacto con las logias, con los hispanoamericanos, con los llamados patriotas, y entre ellos está Carlos María de Alvear, Wenceslao de Villaurrutia, personajes como el ex virrey de Iturrigaray, con los marqueses del apartado, Francisco Faguaga, José Francisco Faguaga, que son de las familias más poderosas de la Nueva España, ¿no? Y en este ir y venir participa, como bien señala el maestro Humberto, pues en periódicos, ¿no? Como el colombiano, el español, que están financiados precisamente por los marqueses del apartado, ¿no? Y para 1811 publica cartas de un americano al español, bueno, tiene esta polémica con José María Blanco White, y para 1813, de manera muy temprana en la insurgencia, pues él escribe la historia de la revolución de Nueva España, o verdadero origen y causa de ellas, ¿no? Hasta el año de 1813. Y son estas publicaciones, estos debates, esta presencia en estos círculos, los que le van a acreditar como ideólogo para otros fines, ¿no? De estos propios círculos. Y esos otros fines, destacamos también la parte de viajar a los Estados Unidos, Mier con su pluma, con Javier Mina con su espada, a conseguir apoyos, ¿no? Para acelerar el proceso de independencia o de la insurgencia. Y es esta red de relaciones políticas, económicas, lo que le permite a Mier salir de Liverpool en 1816 y tener una primera estancia en Estados Unidos. Una de las preguntas en las que pensé para esta charla es, ¿por qué está en Filadelfia, Fraiser Bando, cuando escribe la memoria político-instructiva? Bueno, ya había estado en los Estados Unidos, gracias a estos círculos, estas redes, y va a representar o sembrar, digamos, una semilla con la cual puede volver en los años posteriores, ¿no? Entonces, es en este círculo de acción en donde Fraiser Bando encuentra su lugar, ¿no? En donde puede poner en juego su retórica, sus ideas, su prácticamente su pluma, y lograr fines tanto para la insurgencia como para él mismo, ¿no? Porque él tiene también intereses particulares, que es limpiar su nombre a raíz del exilio que señaló la maestra Gisela. Y me gustaría dejarlo ahí para luego adentrarnos en otra de las fases, que es ya propiamente en Filadelfia, y me gustaría lanzar esas preguntas, ¿no? ¿Por qué está en Filadelfia y quiénes son los que le ayudan, en este caso, a llegar ahí? Bueno, sí, este, está en Filadelfia inmediatamente después de que lo mandan preso a España y se fuga en La Habana, y de La Habana es donde se va a los Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos en ese momento es un país independiente, el primero de América, y es un lugar que es también semillero de ideólogos de la independencia. De hecho, el pensamiento de Fraiser Bando se va construyendo poco a poco y cambiando de ideas conforme las experiencias mismas que va teniendo, como por ejemplo el haber estado en Cádiz cuando se celebran las Cortes de Cádiz. Fue una experiencia muy importante para la formación de su pensamiento político. También la estancia en Londres, porque Londres es un país diferente, es una monarquía, pero es una monarquía constitucional, acotada, pero de todas maneras sigue siendo una monarquía. Entonces, su experiencia directa en España con Fernando VII, con las Cortes de Cádiz, en Londres con lo que vivió y luego la república nueva de los Estados Unidos, van a ser muy importantes en la conformación de su pensamiento. Maestra Ludivina, tú que eres, te sabes de memoria, la memoria política instructiva. Primero podrías ubicarnos esta obra en el conjunto del pensamiento del Padre Mier, porque empezamos con las, pues con los delirios guadalupanos, ¿verdad? Desde el sermón del 94 y en ese momento ese es el tema principal, porque además estamos hablando de un teólogo, de un doctor en teología, pero poco a poco, por las vicisitudes que vivió en su prisión en España, en Francia y en diferentes lugares, empezó a perfilarse el pensamiento independentista, por un lado, y republicano del Padre Mier. ¿Cómo podemos ubicar esta obra, la memoria, en la serie de sus escritos políticos? ¿Qué visión tiene cuando escribe esta obra y cómo llegó a ella? Sí, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación, Humberto. Es un privilegio compartir la mesa con las compañeras Gisela y Jocelyn. Bueno, pues miren, yo tengo que ser muy honesta y decirles que yo quiero mucho a Fraser Bando. He aprendido a conocerlo a lo largo de muchos años de mi trabajo académico. Empezó como una actividad académica en el posgrado y bueno, poco a poco me fui adentrando en su vida, en su personalidad, en su trabajo. Y yo, Humberto, no soy partidaria de ese imaginario que circula sobre Fraser Bando en el sentido de que fue casual, por ejemplo, lo que dijo en el sermón. Fraser Bando Teresa de Mier era un hombre muy inteligente, muy inteligente. Entonces, desde el sermón, cuando él echa por tierra toda la justificación, de evangelización de la corona española, que era precisamente la justificación de la conquista y colonización, él está dando una bofetada con guante blanco a través de la pluma, a través del discurso, a todo el sistema español colonial en el que estaban viviendo. Por eso la iglesia lo exilia, lo exilia y lo persigue. Este es el detonador, digamos, para todo el trayecto político, toda la vida política de Fraser Bando que se va a construir a partir de su llegada a Europa. Como bien señalaron ya las compañeras, bueno, pues estuvo en Europa, estuvo en Roma, estuvo en Cádiz primero, en Sevilla, estuvo luego en Roma, luego volvió a Cádiz, a España, para unirse a los combatientes de una lucha política. También estuvo en Cádiz, en las Cortes de Cádiz. Allí, según dice Lucas Alamán, él lo invitó a participar en las Cortes de Cádiz, a participar con los diputados americanos, y entonces él pudo comprobar lo que estaba ocurriendo allí, que ya sabemos que era una serie de desigualdades con respecto a los diputados americanos. En su memoria político-instructiva que publica en Filadelfia en 1821, en agosto de 1821, y que este agosto está cumpliendo 200 años de su primera publicación, critica también a las Cortes de Cádiz, entre otros temas. Como bien señaló Jocelyn, en 1811, 1812, luego que se va de Cádiz, viaja a Londres, llega en 1811, y allí establece un diálogo muy interesante con Blanco White, José María Blanco White, que todos sabemos que era un personaje que apoyaba las independencias americanas, dueño de un periódico que se llama, o se llamó El Español, y allí establece un diálogo muy interesante donde Fraiser Bando va a establecer las líneas, digamos, de su discurso político, que van a aparecer también luego en la historia de la Revolución de Nueva España, que publica también en Londres en 1813, y posteriormente retoma en la memoria político-instructiva, que como ya dijimos, publica en 1821 en Filadelfia. ¿A qué se refieren esas líneas? Pues tiene que ver, por ejemplo, con, por supuesto, con el trabajo de grupo, el trabajo de redes textuales, el trabajo de redes intelectuales, que se había estado generando en Europa con los hispanoamericanos, como ya señaló Jocelyn y lo ha estudiado en su trabajo. Bueno, pues era un grupo de personajes criollos hispanoamericanos que estaban en España buscando las posibilidades y los recursos para las independencias americanas. Como bien señalaste también, él ingresa a la logia, podríamos decir, de los caballeros racionales, jura en la logia de los caballeros racionales con Carlos Salvear, y bueno, se dedica entonces también a colaborar con esos grupos para la consecución de la independencia de México y las independencias de América. Esos son los, digamos, el compromiso político de Fraiser Bando. Por otro lado, por supuesto, él tenía un compromiso político consigo mismo y estaba en contra de la monarquía a todas luces, de tal manera que después de haber estado en las Cortes de Cádiz, él busca la independencia absoluta de América. ¿Por qué? Porque él dice América es de los americanos, es de los nacidos en América, no es de los españoles peninsulares, es de los indígenas, de los mestizos y de los criollos que nacieron en América. Habría que luchar por esa América para los americanos. Y él esgrime una serie, da una serie de argumentos en pro de esta idea que era una de las justificaciones de la de la independencia de América, ¿no? De la independencia de México particularmente para él, de la independencia de América. Y bueno, en ese sentido, es posible establecer las relaciones, por ejemplo, con Simón Bolívar, que menciona la historia en algún momento, y con otros personajes contemporáneos de Fraiser Bando. Muy bien. Sí, efectivamente, ese es el pensamiento de político de Mier ya en 1821. Sin embargo, como lo ha estudiado el pensamiento político independentista. Como lo hemos leído ya en las obras de David Braving sobre los orígenes del nacionalismo en México, o de Luis Villoro también sobre los grandes momentos del indigenismo, el nacionalismo mexicano se originó en el pensamiento patriótico de los criollos. En el en 1894, cuando cuando él dicta su sermón guadalupano, tratando de 1794. Desde ese momento, este él efectivamente es, podemos decir que es nacionalista, pero es más bien el patriotismo criollo, como lo han definido los estudiosos de ese periodo, donde él trata de, pues, difundir la idea que le fue transmitida por el licenciado Borunda, de que el cristianismo había sido predicado en América desde el siglo primero por Santo Tomás, a quien identifica con Quetzalcóatl. En ese momento, el pensamiento político de Padre Mier todavía no es nacionalista, ni tampoco independentista. Incluso están planteando la posibilidad de una monarquía constitucional, varios autores, no nada más él. Precisamente su experiencia europea es la que va a ir radicalizando su pensamiento político hasta llegar a la formulación de del nacionalismo independentista y republicano. Incluso esto último, el republicanismo del Padre Mier, pues es bastante tardío en su vida, casi es al final de su experiencia en el exilio. A ver, vamos a empezar a hablar de esto, del pensamiento del Padre Mier y de cómo se gesta precisamente en la interacción con las ideas de otros independentistas, de otros países, incluso porque es toda la América la que a partir de la, pues a partir de comienzos del siglo empieza todo este conspiracionismo de los patriotas que se encuentran fuera de sus países, incluyendo a, pues, al maestro de Simón Bolívar y a todos estos que conspiran en Europa, en España, en Francia, en Londres y en muchos países donde ellos actúan y donde publican sus ideas. ¿Te podrías tú retomar este tema, Jocelyn, de cómo se fue, pues, cómo fue variando el pensamiento del Padre Mier? Porque por eso algunos autores dicen que se contradice, no es que se contradiga, sino que es un pensamiento que se va construyendo sobre la marcha, ¿verdad? Sí, estas interpretaciones que hacemos a posteriori, pues, no nos permiten, ¿verdad? A veces ver al personaje en su contexto y clarísimamente, como bien indica, se va construyendo conforme a los acontecimientos, él no puede saber lo que va a acontecer después. A mí me gustaría también suscribirme al cariño por Fraiser Bando que señaló la maestra Ludivina, porque es muy difícil no encariñarse con un personaje así y eso a veces también tenemos que ponerle cuidado, ¿verdad? Porque nos acercamos demasiado y nos es difícil percibir otras cuestiones. Por eso en mi trabajo decidí, a partir de esta problemática, alejar el lente, ¿no? Decir, bueno, vamos a verlo como en su contexto hispanoamericano, precisamente para poder ver si el pensamiento político o las ideas políticas de Fraiser Bando son propias, vaya, tienen un acontecer o una evolución propia, o tiene que ver también con el contacto que tiene con estos otros hispanoamericanos, que en principio de cuentas puede parecer muy fácil, pero es difícil en el sentido de que no podemos medir la influencia, pero sí podemos ver con quién está en contacto y en ese sentido con quién escribe o con quiénes son sus interlocutores. Y de ahí hay interlocutores intelectuales y hay interlocutores en términos estratégicos, ¿no? Y en este sentido, llegando hasta La Habana, hasta 1821, pues hay dos corredores ideológicos, ¿no? Según señalan algunos autores. Y estos corredores ideológicos son Cádiz-Londres, que en un principio ahí está Mier, en contacto con estas ideas, como platicábamos una vez, la maestra Ludivina y yo, están en esta circulación de ideas, ¿no? Está en este espacio. Y luego ese corredor ideológico va a ser como sustituido de cierta manera entre Londres y, perdona, entre La Habana y Filadelfia. Y también ahí está Fraiser Bando, pero no es casualidad. Van recorriendo, digamos, el accionar de manera estratégica, política, pero también intelectual. Entonces es necesario que haya personajes escribiendo en pro, en este caso, o en contra de de la monarquía o en pro de la república en ciertos espacios y poner en circulación esas otras ideas, ¿no? En ese sentido es que ayudan a Fraiser Bando a escaparse. No recuerdo si es esa última vez, porque hay muchas escapatorias, pero con una pequeña ayuda de sus amigos en La Habana, que ya iba de camino otra vez a España a cumplir su condena original. Está precisamente Vicente Rocafuerte, con quien en 1821 comparte esta propaganda, ¿no? Por un lado, Servando escribe la memoria político-instructiva y Rocafuerte escribirá lo propio que ahorita les comparto el título, que es bastante conocido también. Pero me parecía importante señalar ese corredor, porque una vez que está en La Habana piensa la insurgencia o la sociedad patriótica, y en este caso la sociedad económica de La Habana, necesitamos esa pluma. Y entonces lo une la Rocafuerte, Fraiser Bando ya de 58 años y Vicente Rocafuerte de 38, en una en una misión, ¿no? Hacia Filadelfia, por las riberas del Delaware, para escribir allá en Filadelfia en pro de la República. Entonces, no es casualidad, toda esta red de Fraiser Bando, Fraiser Bando no se mueve solo, necesita a sus amigos, como he señalado con insistencia, en forma estratégica y en forma ideológica. Y entonces cuando llega a Filadelfia, en Filadelfia había toda una explosión de escritos, es la cuna de la independencia de los Estados Unidos, se están traduciendo textos republicanos del inglés al castellano y viceversa. Hay personajes que ya están instalados ahí, Macedonio Chávez, cubanos, colombianos, como Manuel Torres, como Pedro Gual, que están ya moviendo la participación de los Estados Unidos en pro de las independencias en Hispanoamérica. Entonces, Fraiser Bando, con esta prosa que tiene, se vuelve necesario en esa red. Y como señaló la maestra Ludivina muy bien, Fraiser Bando no es casualidad que escriba y que esté en estos espacios. Está en estos espacios porque representa una ganancia para la insurgencia o para las sociedades patrióticas americanas, pero también para él. Entonces, es ese intercambio, esa astucia que de repente nos deja ver con quién está relacionado y por qué. Entonces, ya estando en Filadelfia, pues, se pone en contacto con la ayuda de Rocafuerte, pues, con otras personas que le van a ayudar a sus propósitos, ¿no? Y, bueno, el texto que escribe Rocafuerte al mismo tiempo se llama Ideas necesarias a todo pueblo independiente que quiera ser libre. Entonces, digamos, la memoria político-instructiva tiene una compañera, que en este caso son las ideas necesarias a todo pueblo, de Vicente Rocafuerte, y entonces nos permite entender el actuar de Fraiser Bando en un círculo más amplio, en una especie de historia atlántica, o ampliando el lente a la historia hispanoamericana. Y dejamos de ver a Fraiser Bando como un pensador nacional, como un pensador nacionalista. Y entonces, ese hecho nos permite verlo en un contexto mucho más amplio, con mucha mayor circulación, y por ende, yo creo, con mucha más importancia. Así es, efectivamente. Ese hispanoamericanismo no nació con el Ariel de Rodó, sino mucho antes, con los movimientos de independencia en los diferentes países de América. Pero también, si ideológicamente la memoria tiene como hermano textual ese de Rocafuerte, nosotros podemos leer en los escritos de la época, hay toda una ideología compartida. El patriotismo, el amor a la patria. Podemos leer nosotros la carta de Jamaica de Simón Bolívar, o los sentimientos de la nación de Morelos, o la carta de Agustín Iturbide despidiéndose de su esposa. Y en todos hay una serie de ideas que son compartidas, que todos tienen, porque es el movimiento, es el momento, precisamente, de la gestación del nacionalismo, primero como patriotismo, ¿verdad? Y entonces, todos los textos de la última década del siglo XVIII y las primeras dos décadas del siglo XIX, además tienen este tono de exaltado, este tono de artisonante. No se diga si hablamos de proclamas, de manifiestos, de, bueno, que son textos de batalla, ¿verdad? Textos de batalla en el seno de una lucha que se está dando a veces militarmente y a veces ideológicamente. Maestra Ludivina, tú que estudiaste tan a profundidad la memoria desde el punto de vista retórico, desde el punto de vista literario, ¿qué nos puedes decir de los valores de este libro? Que además también están en otros libros del padre Mier, incluyendo desde el sermón guadalupano, tenemos todo este espíritu inflamado y exaltado que no sé yo si forma parte de la personalidad del Fraiser Bando o si más bien es un producto de la época, esta exaltación patriótica que tienen todos los políticos y los escritores y los periodistas y a muchos frailes, Hidalgo, Morelos, Matamoros, etcétera. ¿Qué nos puedes decir del estilo y del tono que tiene el padre Mier en esta memoria política instructiva? Pues fíjate que yo creo que era una actitud común, lo vemos en la memoria política instructiva, pero recordemos que las crisis políticas generan también, bueno, movimientos políticos, pero también generan y crean un lenguaje. Hay que nombrar lo que está ocurriendo de alguna manera y si bien se buscaba la independencia política, económica y territorial de América, también se buscaba la independencia cultural y la independencia lingüística. Entonces ahí tenemos el debate por el uso de la X o la J en México, tenemos a Andrés Bello y tenemos a los lingüistas y estudiosos del lenguaje que luchaban porque América se expresara de una manera independiente también a España. No podíamos prescindir del español, del castellano, porque bueno, fue la lengua que adoptamos a raíz de la conquista y colonización, pero había que nombrar la nueva realidad de una forma nueva. En ese tiempo, según los estudiosos de la literatura de la época de la independencia, había varios referentes y uno de ellos, por ejemplo, era la exaltación de la naturaleza americana. Recordemos que hay personajes en la historia que se van sucediendo a partir del debate que surgió sobre la humanidad, podríamos decir, de los pobladores originales de América, entre Juan Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas, que precisamente Bartolomé de las Casas fue uno de los personajes emblemáticos de la lucha por la independencia en el discurso y en el pensamiento de los insurgentes. Entonces, ese debate va a pervivir y entonces hay personajes, hay historiadores en la época de Fraiser Bando y antes, por supuesto, que están en contra de las independencias americanas y que dan sus argumentos, como por ejemplo el hecho de que los americanos no tenían su pensamiento muy desarrollado, que la naturaleza propiciaba que esto ocurriera y ese tipo de cosas. En ese sentido, los insurgentes que escriben, porque la escritura fue una de las armas contundentes en pro de la insurgencia y de la independencia, pues contestan a esas argumentaciones con contraargumentaciones en favor de los americanos, de los pobladores originarios, de los nacidos en España y de la naturaleza americana. Entonces, en el caso de la memoria político-instructiva, podemos ver ese tono exaltado, ese tono vehemente que utilizaba Fraiser Bando, que yo pienso que sí es muy propio de Servando, porque él era así, en todos sus escritos lo podemos ver, incluso en un escrito que aquí no vamos a tratar, pero que lo voy a mencionar, que es el discurso de las profecías. Aunque ya es un tono un poco más mesurado, también hay exaltación en la exposición de las ideas. Entonces, yo creo que obedece esta exaltación y esta vehemencia a la defensa de las ideas de libertad y de justicia social, que eran las ideas eje de la insurgencia americana, y que tienen que ver con la defensa que se hacía de esas ideas y de ese movimiento político. Entonces, nosotros podemos observar en la memoria político-instructiva, por ejemplo, uno de los referentes es Fernando VII, como el emblema de la monarquía, y la forma en que Servando, me gustaría tener aquí citas textuales, la forma en que Fraiser Bando se expresa de la monarquía de una manera terrible. En cambio, se expresa de una manera dulce y con mucha bonomía, podríamos decir, sobre los pobladores americanos y sobre la naturaleza también. Si quieres, en un momentito voy a buscar unas citas de esto que estoy diciendo y en la siguiente participación, si me permiten leerlas, lo haré para que el público escuche un poco la forma de expresarse y el uso del lenguaje que hacía Fraiser Bando en sus textos, y que yo sí considero que era común, era como una consigna común para la defensa de las ideas de libertad y justicia social. Muy bien, sí, efectivamente, podemos encontrar ese tono exaltado en los escritos de Fraiser Bando. Y también yo me voy a sumar a las declaraciones de cariño a Fraiser Bando. A mí me tocó también desde 1990 publicar un trabajo sobre, que se llamó La Sombra de Fraiser Bando, pero que era la recepción de Fraiser Bando entre los intelectuales de Nuevo León. Comenzando por Gonzalitos, que es el primer editor de sus memorias, Rafael Garza Cantú, Alfonso Junco, que es prácticamente su mayor detractor, ¿verdad? En ese libro increíble, que se llama El Increíble Fraiser Bando, donde lo analiza desde la psicología o la patología, las patologías psicológicas de Fraiser Bando. Pero también David Alberto Cosío, José Javier Villarreal, Santiago Roel, que también editó sus memorias en 1946. Bueno, hay toda una serie de escritores y de historiadores de Nuevo León que se han ocupado no solamente de comentar o de biografiar la obra de Fraiser Bando, sino también la vida de Fraiser Bando, sino también editar, por ejemplo, sus cartas al doctor Cantú y otras cartas como las que dirigió al Congreso de Nuevo León. Ahora, también la vida de Fraiser Bando está llena de accidentes. Es decir, como señaló hace un momento Jocelyn, es decir, están actuando en su momento y no saben lo que va a pasar. Nosotros los estamos viendo desde el futuro y pues es muy fácil decir que daba bandazos el Fraiser Bando, pero en 1808, cuando ocurre la ocupación napoleónica de España y en México está el tema de dónde quedó la soberanía, si ya no tenemos rey, el rey abdicó. Y entonces ocurre todo el golpe de estado a Iturrigaray y empiezan estas conspiraciones en las ciudades y en los ayuntamientos y en ese momento Fraiser Bando llega a España y se pone a pelear, a luchar del lado de los monárquicos españoles para regresar la corona a Fernando VII. Es decir, aunque él es un independentista, en ese momento, pues yo no sé si le hace como mago de que los amigos de mis amigos son mis amigos y los amigos de mis enemigos, no sé qué. La cosa es que en ese momento está del lado de la monarquía española porque está defendiendo a la madre patria, aunque en otro momento la llaman la madrastra patria, ¿verdad? En ese momento está defendiendo a España de la invasión napoleónica. Y eso me lleva a pensar que cuando se estudia la vida y la obra de Fraiser Bando y se sigue todo su derrotero por el exilio, muy pocas veces se hace una vinculación con lo que está ocurriendo en México. Ciertamente la hay porque en 1813, cuando publica su historia de la revolución de la Nueva España, pues se ve que él está muy enterado de todo lo que ha ocurrido desde 1810 y aún desde antes, ¿no? Las conspiraciones de Valladolid o lo que ocurrió desde principios de siglo. Sin embargo, se dan estas paradojas de que mientras en México está ocurriendo algo que tiene un signo político, en España está ocurriendo algo muy diferente por la circunstancia de la invasión napoleónica. ¿Cómo podemos tratar de hacer un vínculo entre la vida de Fraiser Bando en el exilio, que es un exilio no pedido ni buscado? Él no se exilió solo, sino que lo mandaron preso. ¿Cuál vinculación podemos establecer entre ese exilio de Fraiser Bando y lo que está ocurriendo en el proceso independentista en México? Maestra Gisela, ¿te gustaría abordar este tema? Sí, no sé si ya me escuchan bien. Hay una falla técnica por aquí con el micrófono. Sí, ya se escucha bien. Perfecto. Bueno, yo creo que considerando la profusión, acuciosidad y exaltado estilo de Fraiser Bando, a través de la memoria, que es una obra breve prácticamente dicha, pero está histórica y jurídicamente fundamentada y es una eminente y militante funcionalidad política. Por eso ahí podemos encontrar esa vinculación entre estos aspectos. Es más que nada un análisis práctico, es una base analítica que instruía sobre las fallas del sistema monárquico que él vio y comprobó dentro de su estancia en España. Nos habla de todos los vicios que había en la administración española y que nosotros desafortunadamente ya teníamos a través de esos 300 años de dominación y que parece que todavía no se van. Entonces, significaba todo esto la posibilidad de que a través de esta instrucción que él nos daba en su memoria, pudiera romperse toda forma de vinculación institucional con España. Nos da por sentado la fundamentación jurídica doctrinal que se requería para una verdadera emancipación. Simplemente la mención que hace sobre a los jefes independientes del Anáhuac, el Anáhuac ya nos está dando esa posibilidad de algo nuestro, de retomar lo nuestro. Representaba ya tener una nación fundamentada en valores ancestrales, reconocer nuestras propias raíces y que se proyectara como una nación emancipada hacia todas las demás. La obra de Fraiser Bando da bases tanto a liberales como a conservadores. Entonces, son también sus críticos, sus simpatizantes, sus adversarios, y todo lo que patentizara un cambio real hacia la formación de la nueva república, es lo que nos hace que Fraiser Bando sea vinculante entre todas esas ideas y toda la innovación que se pretendía para la independencia de la nueva España y que sin especificar propuestas nuevas hasta su discurso político, que de hecho la memoria viene siendo como la base fundamental de su discurso de 1823, hasta ahí nos va dando una propuesta de lo que realmente puede ser la república. Pero había que tener cuidado porque esa república se podía viciar tal como lo hemos visto a lo largo de estos 200 años. Muy bien. Una cosa que llama la atención también en los lectores de Fraiser Bando es que, bueno, es un pensador dialéctico, polemista por naturaleza, es decir, va construyendo sus ideas, raspándolas o golpeándolas con las de los demás, un poco así en el fragor intelectual, y también llama mucho la atención que echa mano de todos los argumentos históricos y bíblicos y de todo tipo. Por eso se apoya mucho en las casas. Las casas porque las casas en su obra establecía que ya había existido una constitución medieval ciertamente, pero una constitución para la nueva España y que después los reyes de España mismos se encargaron de olvidar. Pero echa mano de las casas y de toda esta visión de clavijero, de que la gran riqueza de México, el cuerno de la abundancia, esa idea que existía en el siglo XIX y que Luis González se ha encargado de desmentir pormenorizadamente. También llama mucho la atención que incluso recurre a la Biblia, puesto que se trata de un fraile, también saca muchos argumentos de que si de acuerdo con el cristianismo es mejor la república que la monarquía, incluso menciona al Papa Pío VII para argumentar que el republicanismo es superior, porque tiene que ver más con los valores cristianos. Bueno, todo eso nos encontramos en las obras muy ricas y muy provechosas de lectura de este, que muchos consideran el primer prosista de la literatura mexicana, más que Fernández de Lizardi. Ahora sí, Maestra Ludivina, ¿podrías darnos algunos ejemplos para que las personas que nos hacen el favor de seguir esta transmisión puedan escuchar el lenguaje directo de Fraiser Bando? Pues mira, me encontré aquí unos campos semánticos que elaboré hace mucho tiempo sobre esos referentes de Fraiser Bando, que son la monarquía, la república, Fernando VII y la naturaleza americana. Por ejemplo, cuando se refiere a Fernando VII, pues obviamente lo ubica en el sistema colonial español, pero utiliza adjetivos como terrible, como déspota, monopolio, miedoso, un personaje de corazón sangriento, habla de contrabando, de heréticos, etc. Entonces, siempre los aspectos más denigrantes, digamos, van a tener que ver con Fernando VII y la monarquía. De la monarquía, por ejemplo, utiliza términos como opresión, cetro absoluto, congreso de Napoleones, potentados de Europa, bueno, autócratas, cadenas, omnipotentes aliados, servidumbre, ese tipo de corifeos de la opresión, del mundo, usurpación, esclavitud, ese tipo de conceptos los va a utilizar asociados con la monarquía. En cambio, los conceptos que utiliza asociados con la república, pues es la verdadera libertad, ideas liberales, legitimidad, rayo de luz, país libre, patria, gobierno republicano, soberanía del comercio, soberanía de la administración, triunfos portentosos, patriotas, libertad o libertad, cuerpo civil, constitución, repúblicas poderosas. O sea, podemos ver el tipo de conceptos muy distintos cuando se refiere a la monarquía y cuando se refiere a la república. Leyes propias, compatriotas, independencia absoluta, pacto social, congreso constituyente, libertad, felicidad, razón natural, derechos políticos, derechos de los pueblos. Y cuando se refiere, por ejemplo, a la naturaleza americana, pues habla de que la naturaleza americana es el Edén, es un Edén, es un paraíso, los climas templados, los climas deliciosos, son climas ricos y floridos, son naciones formidables, regiones privilegiadas, climas fecundos. Y bueno, las ventajas naturales que da la naturaleza americana. Entonces, son conceptos distintos en donde nosotros podemos observar, obviamente, la postura política a través del lenguaje, porque como todas y todos sabemos, las realidades se construyen lingüísticamente. Y en el caso de las independencias americanas, de la insurgencia y del discurso político y el pensamiento político, pues así es. Voy a citar aquí una frase, dice, sobre la naturaleza americana y el amor que Fraiser Bando dejaba entrever sobre la República del Anáhuac, dice, cuando uno deja nuestros climas abundantes, templados y deliciosos para ir a la Europa, siente la misma desventaja que sentiría Adam saliendo del paraíso a la tierra llena de abrojos y espinas, que debía regar con el sudor de su rostro para tener un pan. Naturalmente, siente uno del otro lado del océano la idea de un pecado original. O sea, en América no, en Europa sí, ¿verdad? Por eso, en cuanto se abran las puertas de nuestro Edén y le añadamos el encanto de la libertad, los desterrados hijos de Eva acudirán en tropel abandonando la Europa esclavizada. Sus artesanos hambrientos traerán consigo su industria, hija de la necesidad, y acabarán de hacer la América independiente aún de aquellos artículos que Europa no suministraba. Esa aparece en la memoria político-instructiva. Entre muchísimas otras citas que son maravillosas de la forma de decir de Fraiser Bando con respecto a su postura. O sea, la idea era que las personas supieran y conocieran el daño que Europa ocasionaba, porque la memoria político-instructiva tiene varios destinatarios. Un grupo, por ejemplo, son el pueblo, el pueblo de México. El primer grupo podríamos decir que son los jefes independientes de la NAWAC, así lo nombra, que son Guadalupe, Victoria y Vicente Guerrero, pero también Iturbide. Bueno, ese es un personaje muy interesante en la memoria político-instructiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere hacer Fraiser Bando? Persuadir al pueblo de México de que la independencia es lo mejor, porque la libertad es lo único que puede producir felicidad plena a los pueblos. Y bueno, y trabaja y actúa para ello. Fraiser Bando sabía muy bien, Humberto y compañeras, el poder que las palabras tenían. Muy bien conocía el lenguaje, el uso del lenguaje, porque además, cuando nosotros trabajamos con los manuscritos de Fraiser Bando, como es el caso de la edición crítica, nosotros podemos ver el proceso genético de creación de la obra. Y en esos manuscritos, nosotros vemos cómo tacha un adjetivo para poner uno más golpeador, porque esa era su intención, golpear a la monarquía, golpearla, destruirla lingüísticamente, en pro de los ideales del grupo, de los hispanoamericanos, de los criollos que estaban buscando la independencia. Ese es un proceso muy interesante, y es una cuestión que habría que observar también de manera cuidadosa, porque ahí nosotros podemos notar, podemos observar, que Fraiser Bando dominaba el lenguaje, por supuesto, era doctor en teología, como bien él lo dice, leía cuántas obras caían en sus manos, etcétera. Caían en sus manos, etcétera. Entonces, ahí podemos ver ese proceso genético, y podemos ver cuál era la intención real del discurso político y del uso del lenguaje que Fraiser Bando hizo en sus discursos. En mi caso, me ha tocado ver este proceso en la memoria político-instructiva, y como les digo, es muy, muy interesante, y nos da elementos y nos da luces sobre ese uso lingüístico de Fraiser Bando en su obra. Muy bien, muchas gracias, maestra. Vamos a cerrar esta conversación, porque ya el tiempo corrió, y me gustaría una última participación de Jocelyn Martínez, tal vez sobre este paralelo que existe entre el internacionalismo político a principios del siglo XIX y el internacionalismo político relacionado con la Revolución Rusa, así como Lenin y Trotsky y todos los ideólogos de la Revolución Socialista estaban exiliados en los países europeos y desde ahí conspiraban contra la autoridad, en este caso del zar. En el caso de 100 años antes, los conspiradores patriotas de Hispanoamérica, más bien de Latinoamérica, conspiraban también a veces en la misma España, pero también en Francia y en Londres y en Estados Unidos, tratando de encontrar en las posibilidades que brinda el exilio las mejores condiciones para poder impulsar el movimiento político que ellos encabezaban. ¿Qué nos puedes decir sobre este paralelo? Porque también los revolucionarios rusos escribieron muchas de sus obras desde París y usaban precisamente la palabra, como dice la maestra Ludivina, como un arma, es decir, las letras eran un arma también, las armas y las letras de don Quijote. ¿Qué podemos decir de esto? Sí, precisamente ahorita que estaba la maestra Ludivina hablando sobre las palabras que utiliza Fraiser Bando, son palabras que son comunes a un grupo que está conspirando y que tiene un interés, que tiene un interés que establecen en varios puntos geográficos, digamos, desde el exilio, porque es desde afuera, desde donde probablemente ellos vean que la estrategia puede funcionar. En ese sentido, me gustaría también señalar un aspecto muy importante que es el financiamiento de la obra. O sea, la obra de Fraiser Bando no es nada más producto de sus ideas y de decir, bueno, estoy aquí, ¿qué puedo hacer? No, hay todo un movimiento estratégico y por eso necesita como el visto bueno. La maestra Ludivina ha hablado sobre los manuscritos, y cómo ahí podemos ver la trayectoria del texto y probablemente haya más de un borrador de la memoria político-instructiva como lo hay de muchos otros textos. Tiene, eso me gustaría señalar, el texto tiene un sentido político, pero también hay detrás ciertos mecenas y nunca hay que olvidar que Fraiser Bando no está escribiendo solo. Hay un grupo que lo respalda o que lo puede, no quiero decir manipular, pero que sí puede determinar ciertas conductas y ciertas palabras. Y en ese caso pues están Rocafuerte mismo, que era un hombre de Guayaquil, bastante adinerado, que probablemente pagó la obra, porque pagar una obra en ese tiempo que saliera en un tiempo récord, vamos a decir, pues se requiere de un dinero que Fraiser Bando no tenía, que es de sus máximas quejas en la vida, es que no tiene dinero para hacer lo que él necesita hacer, que es limpiar su nombre y regresar a México, o bueno, en este caso a la Nueva España, pues absuelto. Y pues hay varios personajes que me gustaría mencionar, Macedonio Chávez, que es un cubano que está radicado en Nueva York y probablemente haya hospedado, dotado de ropas y comida y papel a Fraiser Bando, está también Manuel Torres, que es un ministro plenipotenciario de Colombia, en donde también Servando tiene acceso a la biblioteca, donde están textos de Bolívar, están muchos, están circulando muchas ideas. Entonces Servando está en un círculo privilegiado de información, de contactos, como Andrés Bello, que sigue en contacto con Fraiser Bando desde Estados Unidos. y eso creo que también determina muchos de los escritos de Fraiser Bando. Eso a mí me gustaría señalarlo porque a mí me gusta pensarlo como más allá de las ideologías que tiene, es un viejo lobo de mar. Entonces eso a mí me queda claro por la gente con la que se junta y también que las sociedades patrióticas o los patriotas o los criollos, como les queramos llamar, ven en Fraiser Bando una pluma aguda, directa, potente, que puede ayudar a su causa. Entonces estamos ahí como en el ganar-ganar. Entonces Fraiser Bando sabe cómo moverse en esos espacios porque mucha gente estuvo en el exilio pero no hizo lo que hace Fraiser Bando. Entonces también hay esta doble dimensión de Fraiser Bando como ideólogo, pero también como parte de un grupo mucho más amplio que le permite o lo dota de las circunstancias materiales para llevar a cabo sus misiones. Y yo me quedaría con eso. Muy bien, pues podríamos continuar hablando aquí de manera indefinida, pero el tiempo ha transcurrido y vamos a tener que dejar aquí la conversación que ha resultado muy agradable y muy enriquecedora al escuchar a nuestras invitadas de hoy, a quienes agradezco mucho su participación, maestra Ludivina Cantú Ortiz de la Facultad de Filosofía y Letras, Jocelyn Martínez, también maestra de la facultad y la maestra Gisela Carmona. Les agradezco mucho su participación y a quienes siguieron nuestra transmisión también les agradezco de parte de la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.